Ahora sí, Mario Sansone, defensor del pueblo. La defensoría del pueblo en los barrios. Protección a los usuarios de los servicios públicos. El diálogo para la solución de los conflictos. Defensa de los derechos esenciales. Derechos humanos, minoridad, discapacidad, tercera edad, derechos ambientales. Ahora sí, Mario Sansone, defensor del pueblo.